Muy bien. Buenas tardes, bienvenidos a la última plática de divulgación de la Facultad de... de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias en la UNAM Campus Uriquilla en este 2020. En esta ocasión el tema es obesidad y reloj biológico en tiempos de COVID-19 que va a impartir el doctor Manuel Miranda Naya. Me voy a permitir leer una breve semblanza de su trayectoria académica. Estudió licenciatura en biología y posgrados en la Facultad de Ciencias de la UNAM, un postdoctorado en la Universidad de Virginia. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Ciencias de la UNAM en la UNDI en el Campus Uriquilla. Es miembro del ESNI 2, nivel 2 del ESNI. Ha dirigido diversas tesis de licenciatura y posgrado y cuenta con cerca de 60 publicaciones científicas y de divulgación. Ha impartido conferencias en diversos niveles académicos, desde básico hasta especializado. Su área de estudio es la fisiología de ritmos sicardianos en animales y su relación con problemas psicológicos y de salud. Le cedo la palabra al doctor Manuel Miranda Naya. Adelante, Manuel. Muchas gracias. Gracias, Juan. La pantalla ya está compartida con la presentación y en ella se presenta el título de esta charla, la cual yo quise dar el tinte acerca de cómo podemos referir este tema de obesidad de reloj biológico en tiempos del COVID-19 y esto implica trabajar estos tres grandes temas. Primero lo que es la obesidad, luego lo que es el reloj biológico, particularmente el reloj circadiano. Y finalmente cómo estos dos temas están recibiendo mucha atención en estos tiempos en que ocurre la pandemia del COVID-19. Entonces, comencemos primero con el tema de qué es la obesidad. Básicamente la obesidad es una condición fisiológica y metabólica que se caracteriza por tener una acumulación excesiva de grasa en el cuerpo. ¿Cómo definimos quién es obeso y quién no? Esto, existen distintos criterios entre los especialistas en salud, pero donde existe un consenso con mayor aceptación es que la obesidad se caracteriza con base en un índice de masa corporal. Este índice de masa corporal básicamente es un cálculo de la división del peso en kilogramos sobre nuestra altura al cuadrado en unidades métricas, ¿no? Y por lo tanto esta relación da un número que si está por debajo del 18.5, ojo, esta es una escala particularmente ajustada para adultos. Si el valor de esta relación es menor a 18, se considera una persona pues más delgada de lo de lo normal, es decir, una persona flaca pues. Una persona normal se encuentra entre 18 y 25 aproximadamente y a partir de 25 a 30 este índice define un grupo que se llama sobrepeso y a partir de los 30 define a distintos tipos de obesidad. Entonces cuando nosotros vamos usualmente a una consulta con el médico, las enfermeras o los enfermeros lo que hacen es que toman nuestro peso, nuestra altura, hacen un cálculo de índice de masa corporal y definen si estamos obesos o no. Para nuestra sorpresa, si nosotros vemos qué cantidad de países presenta una alta incidencia de obesidad y sobrepeso, tenemos que la mayor cantidad, la mayor parte de los países industrializados en nuestro planeta presentan una alta proporción de su población adulta con sobrepeso y con obesidad, en este caso en color morado más oscuro se presentan los países que tienen en su población adulta más del 60 por ciento de individuos en estado de sobrepeso y obesidad. Y esto es un dato aparentemente viejo de 2016 publicado por la Organización Mundial de la Salud y nosotros nos encontramos dentro de esta categoría de los países con mayor índice de obesidad en la población adulta. También vemos que con base en una serie de encuestas desarrolladas cada dos años por el Sistema Nacional de Salud en México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2016 y del 2018 reflejan cifras que han sido pues cada vez más preocupantes. Como ustedes sabrán, México es uno de los principales países con población con sobrepeso y obesidad en el grupo de adultos y preocupantemente también en el de niños. Entonces, en el 2016, por ejemplo, este el promedio nacional de la población adulta con sobrepeso y obesidad era del 72.5 por ciento de los cuales principalmente este teníamos que el sobrepeso era cerca del 40 por ciento y la obesidad ya era cerca del 33 por ciento. Estas cifras han incrementado este por supuesto hay un ligero diferencial entre hombres y mujeres, pero si vemos el promedio total del dos mil dieciséis con el del dos mil dieciocho en el dos mil dieciocho en lugar de ser setenta y dos punto cinco por ciento de la población este es ahora del setenta y cinco punto dos por ciento, es decir, ha estado incrementando la incidencia de la población adulta en la condición de sobrepeso y obesidad. Comparado con el dos mil doce hemos subido cerca del tres por ciento, ha habido cerca de un tres por ciento de incremento en la incidencia de esta condición en la población. Sí, entonces este pues es algo preocupante porque como bien nos hemos dado cuenta por las noticias de este la condición de obesidad trae consigo una serie de de complicaciones fisiológicas y está vinculada a una gran cantidad de problemas de salud. ¿Qué causa? ¿Qué causa la obesidad? Las causas son múltiples, fundamentalmente tenemos entre el grupo de causas este psicológicas por el tipo de dieta, por la falta de ejercicio, por alguna deficiencia fisiológica o bien por algún déficit genético, pero fundamentalmente la obesidad es en nuestro país está dada por este un aumento en el consumo de consumo de comidas ricas en grasas saturadas y en azúcares refinados y por otro lado por cada vez menos actividad física que tiene que ver pues también con la facilidad de acceder a este mayor cantidad de comida con el menor esfuerzo físico. Este y también está vinculado un poco a aspectos de pues condiciones de estrés como aquellas que pudieran estar relacionadas con problemas de ansiedad, de inseguridad y la comida puede ser alguno de los factores que ayudan a paliar temporalmente ese tipo de síntomas y en cambio muy poca cantidad de la población parece de la población obesa parece desarrollar esta condición por alguna condición fisiológica. Sin embargo, esta condición más adelante puede dar lugar o de hecho da lugar a diversos problemas tanto fisiológicos como genéticos. Las consecuencias de la obesidad por supuesto se pueden caracterizar en una gran diversidad de sistemas y efectos dentro de los cuales destacan problemas neurológicos, psicológicos, cardiovasculares, metabólicos, endocrinos, digestivos, renales, deficiencias óseas, etcétera, inmunológicas particularmente. En este caso voy a hacer un breve espacio en este tipo de deficiencias inmunológicas debido a que en la obesidad pues básicamente lo que tenemos es un incremento en tejido adiposo. Hay varios tipos de tejido adiposo pero de manera general se distinguen dos. Uno que es el blanco que es el que crece cuando engordamos y el otro es el llamado adiposo café que fundamentalmente nos ayuda a mantener el calor corporal. El tejido adiposo blanco cuando crece tanto en tamaño como en número de células tiene un compromiso negativo, es decir, le requiere más oxígeno para sobrevivir y por lo tanto este déficit de oxígeno que tiene al no ser suficiente por la cantidad de vasos sanguíneos que lo rodean facilita que algunas células entren en déficit de oxígeno y por lo tanto el sistema inmune tiene una respuesta contra estas células que están en decadencia. Y esta respuesta inmunológica se vincula en la obesidad con un estado crónico de inflamación, una inflamación atenuada y en particular es debido a que las células del sistema inmunológico están más activas en el tejido adiposo, en el estado de obesidad y aumentan la secreción de un conjunto de moléculas que se llaman citocinas, que son proteínas con algunos carbohidratos que sirven como reguladores y señalizadores de muchas, muchísimas funciones celulares y esta mayor producción de citocinas tiene entre algunas de sus consecuencias una este como que se reduce la eficiencia inmune, es decir, además dentro de todas las alteraciones fisiológicas que trae consigo el estado de obesidad, particularmente las inmunológicas, pueden ser especialmente afectadas. La obesidad también está vinculada a una diversidad de factores y entre ellos destaca uno que en los últimos 10 años ha cobrado mucha atención que tiene que ver con un déficit en el reloj biológico, que es eso. Básicamente el concepto fundamental es que si tenemos una buena organización en nuestro reloj biológico, el cual les explicaré en un momento más adelante, nuestras funciones en general se organizan de mejor medida a lo largo del día para que no tengamos déficit en la regulación metabólica, ¿no? Tengamos un mejor control en nuestras regulaciones metabólicas y eso permite que si nosotros tenemos una organización en torno a la cantidad de energía que adquirimos y cómo la gastamos con respecto a nuestros horarios de actividad y vamos a tener también una relación adecuada entre lo que va a ser nuestra genética circadiana y muchos otros procesos metabólicos que se dan lugar tanto en el día como en la noche. Cuando existe algún problema en este tipo de regulación desde el punto de vista del reloj circadiano, se ha notado que se dan lugar a una diversidad de problemáticas de tipo metabólico entre los que se encuentran la obesidad y este el síndrome metabólico y que dan lugar más adelante a estados como la diabetes. El reloj biológico lo vamos a entender como una organización temporal en un organismo en torno al control por un reloj, ¿sí? Este reloj lo que nos permite es estar en sintonía con el cambio entre el día y la noche, ¿no? Entonces los cambios que tenemos en torno al ciclo de día y noche y que nos permiten regular una vasta cantidad de funciones como organismos y en nuestra interacción con el ambiente se conocen como ritmos circadianos. Esta palabra de circadiano viene porque en condiciones constantes, en un aislamiento constante, estos ritmos persisten y con una periodicidad cercana a un día. La palabra circadiano viene de las raíces latinas circa, de cercano a, y diano de un día. Y lo que es muy importante es que estos ritmos circadianos tienen una coordinación continua con los ciclos ambientales de luz y oscuridad, ¿sí? Los mecanismos que hacen que todo esto funcione tanto de manera autosostenida como en coordinación con el ambiente. Esos mecanismos reciben el nombre de sistema circadiano y realmente es un sistema complejo porque no es como un sistema digestivo o un sistema respiratorio, sino estamos hablando de una propiedad fundamental en todas y cada una de las células de nuestro cuerpo en donde existe esa propiedad de poder medir el paso de un día, ¿no? Entonces, básicamente tenemos un reloj en cada una de nuestras células, ¿sí? Lo que significa que este mecanismo tiene una base genética y cada una de las células deben coordinarse con las demás y con el resto de los sistemas en torno a los cambios que ocurren con el ambiente. De esta manera, los ritmos circadianos corresponden a variaciones diarias de múltiples funciones en un organismo en coordinación con los cambios del día y la noche, ¿sí? Es decir, en un organismo nosotros tenemos una gran variedad de órganos y sistemas que desempeñan múltiples funciones vitales y debe existir una coordinación entre ellas que varía a lo largo del día y estas funciones van a ser más o menos adecuadas o eficientes en torno a en qué momento se requiere un mayor desempeño en ellas. Eso significa que conforme pasa el ciclo de noche y día, nosotros estamos utilizando señales en el ambiente para poner a tiempo a nuestro reloj y que el reloj entonces logre una mejor coordinación en todo el sistema, ¿sí? Algo que es fundamental entender es que este reloj, como les comentaba, existe en cada una de nuestras células, pero además hay estructuras que funcionan como una jerarquía, ¿no? Y existen genes particularmente bien estudiados en estas propiedades de reloj circadiano que han permitido entender que esta maquinaria a nivel genético puede llegar a controlar una vasta cantidad de aspectos en la fisiología de cada una de nuestras células. Según los tejidos, el control de un reloj circadiano puede ser entre 10 y 35 por ciento de todas las funciones que se llevan a cabo en una sola célula. Entonces, es muy importante que exista una coordinación en términos de sincronización interna de cuándo se llevan a cabo estas funciones en torno a qué tipo de respuestas debe tener la célula respecto a sí misma y a su entorno, ¿sí? Por lo tanto, todos los cambios que ocurren en el torno en torno a un ciclo de día-noche se afectan entre sí. Es decir, aquellos cambios que ocurren durante el día van a tener una retroalimentación con los cambios que puedan suceder durante la noche y de esa manera existen sistemas de retroalimentación que algunos se dan lugar en las fases diurnas y otros en las fases nocturnas de tal forma de que se va alternando la eficiencia de los procesos fisiológicos en función a en qué estado se encuentra un organismo, ¿no? Normalmente si está despierto o si está dormido. Ya visto desde un poquito más de profundidad, si bien todas y cada una de las células de nuestro cuerpo tienen esta maquinaria genética para funcionar como un reloj, les comentaba que existen jerarquías y en estas jerarquías hay estructuras que funcionan como marcapasos, es decir, que son capaces de dominar sobre el resto de los sistemas para controlar una especie de sincronización interna, ¿no? Es algo parecido a un director de orquesta y una sinfónica en donde cada uno de los músicos, si bien sabe por sí mismo llevar un tempo, requiere en conjunto el grupo de músicos de tener una coordinación central por parte de un director de orquesta, ¿sí? En nuestro caso, como organismos vertebrados y en particular en los mamíferos, existe un pequeño núcleo en la base del cerebro que aquí en una ilustración de un grano humano aparece con estos dos puntos rojos, que es muy chiquitito, pero que se encuentra arriba del punto en donde se cruzan los dos nervios que derivan de los ojos, ¿no? De los nervios ópticos. Este punto en donde se cruzan los nervios ópticos se llama quiasma, el quiasma óptico, y por encima del quiasma óptico existen un grupo de neuronas a manera de núcleo que se conocen como el núcleo supraquiasmático, ¿sí? Este núcleo en particular tiene un muestreo constante de la luz que perciben los ojos, es decir, si nuestros ojos están expuestos a la luz del día, la información de que es de día va a llegar a este grupo de neuronas y entonces va a permitir poner a tiempo a ese grupo de neuronas para que entonces las oscilaciones que derivan de estas neuronas se puedan sincronizar perfectamente con el ciclo del día y la noche, ¿sí? Por lo tanto, este tipo de estructuras como el núcleo supraquiasmático, al estar en sincronización con los cambios ambientales de luz y oscuridad, nos permiten también regular nuestros estados de actividad y de reposo, ¿sí? Por lo tanto, este, un reloj sano es un reloj que se encuentra en una coordinación constante con los ciclos naturales y las funciones que se llevan a cabo durante la vigilia o durante el sueño están coordinadas también por estos ciclos circadianos en sincronización con el ambiente, ¿sí? Es decir, la fase natural de actividad, la fase en la que un organismo está activo, en la que está despierto, también se va a vincular a en qué momento un animal tiene interacciones con el medio, sale a buscar alimento, etcétera. Y las funciones que tiene en torno a este tipo de actividades deben ser óptimas para esos momentos. Bien. Bien. Yo les platicaba que todas y cada una de las células en nuestro cuerpo tiene la maquinaria genética para funcionar como un reloj circadiano, pero que de manera general existe una jerarquía, ¿sí? Esta jerarquía depende de que el centro neural en la base del cerebro, que es el núcleo supraquiasmático, se sincronice diariamente con la luz del ambiente, va a permitir que entonces, como reloj maestro, pueda darle instrucciones vía hormonal o neural a todos y cada uno de los demás relojes en la periferia, ¿sí? Estos relojes en la periferia reciben el nombre de osciladores periféricos. Y esta palabra deriva porque, si bien los genes de reloj oscilan en cada una de nuestras células, si nosotros las aislamos, esta oscilación se va atenuando con el tiempo, mientras que la del marcapasos principal persiste, persiste de manera indefinida mientras se mantenga en condiciones adecuadas el tejido. Por lo tanto, existe una cierta dominancia en la regulación circadiana por parte de este núcleo en el cerebro. Y aquí en este lado, por ejemplo, se ve como marcando de manera artificial alguno de los genes que dan lugar a esta maquinaria del reloj con una proteína que genera luz cuando este gen se expresa. Vemos cómo puede registrarse una oscilación del prendido y apagado de genes en esta región del cerebro. Esto es una demostración en un cerebro de ratón. Y ha permitido estudiar la expresión de los genes también en distintos órganos y tejidos y poder consolidar este concepto al que le llamamos sistema circadiano. Por lo tanto, la organización circadiana es un rasgo fundamental en los sistemas vivos que se encuentra bien consolidada a nivel genético en todas y cada una de nuestras células y que también se encuentra en términos de funcionalidad de todos y cada uno de nuestros órganos y sistemas. Entonces, todos nosotros tenemos funciones bien distribuidas a lo largo del ciclo de día y noche que están siendo encompasadas fundamentalmente por la estructura central del núcleo supraquiasmático. Esta organización varía dependiendo de qué animal estemos estudiando, pero en seres humanos y en general en los mamíferos es la que les presento. Dos características fundamentales se requieren para sincronizar a nuestros relojes circadianos. La primera es la luz. La única forma en la que la información de la luz puede llegar a nuestro núcleo supraquiasmático es mediante un conjunto de células en la retina que son sensibles en particular a la luz azul. Por supuesto, tenemos muchas otras células fotorreceptoras que son sensibles a distintas longitudes de onda, pero las que llevan la información en particular hacia nuestro reloj circadiano en el núcleo supraquiasmático son sensibles a la longitud de onda corta, que es la que corresponde a la luz azul dentro de la luz visible que puede percibir nuestros fotorreceptores. Y la segunda señal más importante en términos de información de qué hora del día es, es la comida. Por lo tanto, la exposición a la luz y la adquisición de comida en horarios regulares pueden permitir poner a tiempo a todo el sistema de relojes circadianos en nuestro organismo. Por lo tanto, existe esta coordinación entre la hora de buscar alimento y la hora en la que nos exponemos a la luz y, por lo tanto, en la fase en la que naturalmente deberíamos estar activos. Nosotros como organismos diurnos, el ser humano es fundamentalmente diurno, se tiene que exponer a la luz durante el día y durante ese tiempo tiene que salir a buscar este alimento. De tal manera que nuestra fisiología está coordinada para que nuestra actividad esté encompasada con todo el conjunto de funciones endocrinas y neurales que nos permitan estar activos. Y en la noche también con aquellas señales fisiológicas que nos faciliten el reposo, que nos faciliten el sueño. En particular en los seres humanos, por ejemplo, existen dos hormonas de relevancia. Una es el cortisol y la otra es la melatonina. Y el cortisol nos va a facilitar poder empezar a obtener glucosa de nuestras reservas antes de despertar y esta sube al amanecer para que cuando nosotros despertemos tengamos disponibilidad de azúcar antes de lograr adquirir los primeros alimentos. Y esta va bajando a lo largo del día porque comienza entonces a darse lugar la reserva de azúcar para después tener la posibilidad de soportar una fase de ayuno, que es la noche. Técnicamente en la noche deberíamos estar en condiciones de ayuno y en condiciones de reposo. Y lo que facilita el reposo, particularmente la inducción al sueño, entre otras cosas, es la secreción de otra hormona que se llama melatonina. La melatonina es secretada por la glándula pineal. La glándula pineal es una glándula que se encuentra en la parte posterior de la base del cerebro y tiene un control estrecho vía la médula espinal con el núcleo supraquiasmático. Y esta glándula pineal deja de producir la melatonina si nos exponemos a la luz durante la noche. Eso es un rasgo muy importante. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que existe entonces un manejo energético en torno a lo cuando es de día o cuando es de noche, se ha visto que en la fase de reposo, pues básicamente estamos o deberíamos estar en una condición de ayuno. Debemos reflejar un menor gasto metabólico y en ese momento ocupamos reservas energéticas en forma de grasa o glucosa para mantener una homeostasis mientras estamos en el ayuno. Mientras que cuando estamos activos, pues naturalmente buscamos alimento, aumentamos la ingesta de glucosa y entonces los sistemas que nos proporcionaban de manera a manera de reserva la glucosa y las grasas libres en nuestro cuerpo dejan de hacerlo para que ocupemos fundamentalmente aquellas que corresponden a la dieta. Y entonces tiene que haber un equilibrio entre cómo usamos la energía cuando estamos en reposo y cómo almacenamos la energía cuando estamos activos. De tal manera que la ingesta de alimentos debe corresponder con la fase activa natural y también su digestión y el manejo de los nutrientes deben estar reguladas de manera estricta en torno a horarios. Por ahí hay un dicho muy famoso que dice que desayuna como rey, como príncipe y cena como mendigo. Y tiene algún sentido en términos de que la mayor carga calórica debe existir cuando nosotros estamos iniciando un proceso de un periodo de actividad. Mientras que conforme se va acercando un periodo de reposo, esta carga calórica debe ir reduciendo y entonces debemos permitir que nuestros sistemas energéticos de reserva puedan entrar cuando iniciemos un proceso de ayuno. Sin embargo, en la sociedad actual pues estamos acostumbrados a cambiar este orden de las cosas. Normalmente, además de que tenemos acceso a una gran cantidad de alimentos con un alto contenido calórico, grasas saturadas o azúcares refinados, también se ha vuelto un hábito el no tener buena alimentación en las primeras horas del día y más bien cargar el mayor consumo de energía hacia el final del día, además de utilizar bebidas estimulantes como la cafeína, etcétera. Y la reducción de la actividad física, ¿no? Porque la mayor parte de nuestras actividades pues suelen ser en torno a una silla, un escritorio y una pantalla. O cada vez es mayor la cantidad de casos en donde la actividad laboral se centra en estar sentado frente a un escritorio o frente a un monitor, cuando antes pues fundamentalmente las actividades laborales consistían en actividad física, ¿no? Y otro tipo de problemas que tenemos hoy en día es nuestro acceso a la iluminación durante la noche, ¿no? No es un problema realmente, bueno, es una ventaja que nos ha permitido ser más productivos, estar más activos durante mayor parte del día, pero también ha permitido conocer que trae consigo alguna problemática que tiene que ver justamente con nuestro reloj circadiano, ¿no? El manejo indiscriminado de la luz durante la noche, tanto con fines ya sea laborales o recreativos, o simplemente basta ver los problemas de contaminación lumínica que ocurren simplemente por fines de estética o de actividades económicas, sociales, culturales, etcétera, ¿no? Entonces, entramos en una condición en donde tener un reloj saludable nos permite de alguna manera mantener una condición o facilita, junto con otros hábitos, tener una condición un poco más saludable, mientras que un reloj descompuesto o perturbado facilita condiciones de problemas metabólicos como la obesidad, entre otras, ¿no? Pero también ocurre lo contrario, es decir, la condición de obesidad en sí misma, aunque no exista un daño dentro de nuestro sistema circadiano, es capaz de inducir problemas en el acoplamiento en estos sistemas circadianos internos de los que les platicaba. En un organismo delgado, normalmente hay coordinación muy clara entre las funciones metabólicas, las funciones y diversas funciones fisiológicas, entre ellas las inmunes, mientras que en un estado de obesidad existe un desacoplamiento en los ciclos de todas estas funciones. Lo cual nos lleva a pensar que una cosa no necesariamente genera a la siguiente, sino que podemos tener una etiología en ambas direcciones, es decir, una condición que induzca la obesidad puede dar lugar a una disfunción en el sistema circadiano y una disfunción en el sistema circadiano puede facilitar el desarrollo de una condición de obesidad, ¿no? Visto desde el punto de vista de qué condiciones facilitan a una disfunción circadiana y, por lo tanto, que puedan dar lugar con mayor facilidad a una condición metabólica como la obesidad, tendríamos que el consumo de comida rica en calorías, de grasas saturadas a altas horas de la noche normalmente facilitan que en lugar de ser utilizada esta energía sea almacenada y cambia toda la regulación endocrina entre nuestro tejido adiposo y el sistema nervioso, ¿sí? Y, por ende, toda la regulación de lo que va a ser la actividad metabólica en los distintos tejidos cambia también. Entonces, este, se han hecho una gran cantidad de experimentos en organismos de laboratorio, en animales de laboratorio y se ha visto que, por ejemplo, la misma cantidad de comida, pero dada simplemente en distinto horario, puede facilitar la condición de obesidad en un organismo, ¿no? Este, otras de las disfunciones importantes cuando tenemos una desincronización circadiana tiene que ver con nuestros ciclos de sueño y vigilia, ¿no? El sueño en particular es un rasgo distintivo cuando existen problemas de regulación circadiana y esto es porque si dormimos mal, todos tenemos muy claro que al día siguiente nuestro rendimiento simplemente no es igual, ¿no? Tenemos una gran cantidad de condiciones en desventaja cuando tenemos un mal sueño, no mal sueño en términos de ensoñación, sino cuando dormimos mal, pues, ¿no? Y, sin embargo, tenemos una gran cantidad también de conductas que pueden facilitar las disfunciones del dormir, ¿no? Normalmente, estados de estrés, estados de riesgo, como la angustia, la preocupación suelen afectar al sueño, el consumo de bebidas estimulantes, como incrementar el consumo de bebidas muy azucaradas durante la noche o con alto contenido de cafeína, o incluso bebidas como alcohólicas que pueden afectar también la calidad del sueño. Lo que también es muy común es nuestra exposición a la luz brillante durante la noche o buscar actividades estimulantes durante la noche, ¿no? Entre ellas tiene que ver, pues, la organización de actividades sociales en estos pequeños espacios que nos deja después de todo un día laboral intenso. Para entender mejor qué sucede con el sueño, pues, en la investigación en sueño se utiliza mucho la electroencefalografía, que es una forma de medir la actividad eléctrica que ocurre en la corteza cerebral y amplificarla con instrumentos electrónicos. Y lo que podemos ver es cambios en la actividad eléctrica en distintos estados, ¿no? Por ejemplo, el estar despierto tiene características muy particulares de esta actividad eléctrica y cuando iniciamos el sueño podemos hacer cambios, podemos distinguir características distintas en los patrones de actividad, ¿no? Aquel patrón de actividad que se parece mucho a cuando estamos despiertos se le conoce como sueño paradójico. Y es paradójico porque paradójicamente uno está dormido cuando parece estar despierto. Y las otras fases del sueño se conocen como sueños de ondas lentas y en particular porque la actividad eléctrica muestra ondas eléctricas que son más altas y más espaciadas que cuando uno está despierto. Si nosotros caracterizamos por estas fases del sueño cómo se van dando a lo largo de la noche, tenemos que en un sueño de una noche de 7, 8 horas de dormir, los estados por los que transitamos del estar despierto a dormir en las fases de sueños de ondas lentas o la entrada al sueño de movimiento de oculares rápidos o sueño paradójico, se da con base en una arquitectura que define un buen dormir. Curiosamente, estas alternaciones entre estos estados nos permiten tener un sueño reparador o no. Si tenemos déficit en algunos de estos estados al final de la noche, aunque hayamos dormido el mismo número de horas, nuestra sensación de el descanso puede ser distinta. Pero también ocurre que nuestros hábitos del dormir no son muy buenos. En general, la población adulta solemos tener muy irregulares nuestros ciclos de actividad y de reposo. En esta figura es un caso extremo en donde se grafican 24 horas del día y en torno a la medianoche. El número 0 corresponde a la medianoche. Y esta es la cantidad de horas que duerme una persona día tras día que tiene problemas serios de insomnio. Ustedes pueden ver cómo inicia el dormir alrededor de las 2 de la mañana para despertar muy tarde. En ocasiones, muchas veces no por voluntad propia, sino porque un reloj despertador o un compromiso social define que es hora de levantarse. Y el sueño puede estar muy, muy fragmentado en este tipo de casos. Por ejemplo, la arquitectura del sueño que les explicaba hace un momento pierde totalmente estas proporciones. Y esto da lugar también a otra diversidad de problemas de salud. De tal manera que las disrupciones entre los ritmos circadianos y su reflejo en lo que son los ritmos en el ciclo de sueño-vigilia se han asociado con múltiples enfermedades que son de alta incidencia en las sociedades contemporáneas. Y entonces podemos ver que hay problemas tanto de reproducción como de organización del sueño, de eficiencia laboral, de problemas gastrointestinales, de respuestas psicológicas, de problemas cardiovasculares, reproductivos, etc. E incluso la susceptibilidad de desarrollar con mayor facilidad problemas de cáncer. Y para terminar con broche de oro, pues también existen regulaciones circadianas en los organismos que nos habitan. Por ejemplo, si alguna vez han oído hablar del microbioma, el microbioma es un conjunto de microorganismos que habitan fundamentalmente nuestro sistema digestivo y que nos van a ayudar a desarrollar una mejor digestión y en algunos casos absorción de nutrientes. Y este microbioma se va a alternar en cuanto a qué poblaciones de bacterias dominan en una fase de ayuno contra qué bacterias dominan en una fase de actividad y de ingesta. Y llega a tener un equilibrio esta variación diaria de microbioma que está en coordinación con un mejor aprovechamiento de los nutrientes. Existe, por ejemplo, en la condición de obesidad que se rompe este equilibrio entre estos tipos de bacterias. Algunas, las que se llaman firmicutes, por ejemplo, aumentan en cantidad. Y este tipo de microorganismos parece que facilitan la digestión de fibras y, por lo tanto, la asimilación como azúcares de estas fibras, cuando naturalmente las fibras más bien lo que deben hacer es facilitar el tránsito intestinal y no representar una carga energética adicional. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las variaciones diarias en torno a un sistema circadiano definen fundamentalmente todas nuestras funciones como organismos. Un sistema circadiano nos debe permitir regular en mejor medida cuándo es la hora de dormir, de levantarse, de comer, de poder pasar al baño, en qué momento se trabaja mejor, en qué momento se descansa mejor, en qué momento se tiene un mayor rendimiento físico y mental. Y esto es gracias a que tenemos una coordinación entre múltiples osciladores circadianos en todas y cada una de nuestras funciones fisiológicas. Para tener una buena regulación circadiana, usualmente lo que se requiere es tener bien estructurados los horarios de nuestras funciones. Si tenemos problemas de regulación horaria en nuestras funciones, hay que hacer un esfuerzo por organizarlas en la medida en que sea posible, porque también esto varía en función a cada individuo. Pero una manera de ayudar al sistema circadiano es, en primer lugar, poder aprovechar la luz natural, buscar rutinas lo más establecidas posibles, así como los patrones de alimentación, de ejercicio y de las interacciones socioprofesionales. Estas últimas, si ustedes se fijan, de todas estas funciones, vamos a hablar un poquito más adelante, prácticamente todas han venido a ser trastornadas en torno a lo que ha sido el confinamiento en la pandemia. Si de plano, pese a la organización de estas funciones, no es posible regular las funciones diarias, entonces ya se busca un control médico farmacológico. Hoy en día, el caso de la pandemia por el COVID-19 nos ha puesto un gran reto y en particular se ha vuelto un experimento natural. Es decir, jamás habríamos notado qué efecto tiene una condición como el confinamiento. Nada más el confinamiento y ya dejen ustedes el efecto de la afección biológica del virus sobre otros sistemas y órganos. Nada más la condición de confinamiento sobre lo que serían los sistemas circadianos. Y bueno, el confinamiento fundamentalmente implica que pues tengamos cambios de hábitos como el uso de mascarillas, el tener una distancia con respecto a nuestros acompañantes, mantener mayor higiene de manos. Y todo esto con fines de poder disminuir la incidencia en torno al tiempo y poder tener una mejor respuesta de los sistemas de salud. Por lo tanto, el aislamiento de alguna manera ha facilitado el control de la pandemia a nivel mundial y donde se lleva con mayor rigor, al parecer, se ha logrado regular en mayor medida la dispersión de este patógeno. Por lo tanto, el confinamiento es una medida necesaria. El quedarse en casa, el reducir la exposición a los espacios concurridos, se ha vuelto una necesidad para controlar la pandemia. E incluso, pues una buena cantidad de la población ha tenido que abordar sus actividades laborales desde casa. El trabajar desde casa, el estudiar desde casa, el tener clases desde casa, nos ha permitido de alguna manera reestructurar nuestra forma de interactuar en nuestro hogar hacia el exterior. Y en particular, pues nos ha expuesto a lo que es un limitarnos a la exposición a exteriores y, por lo tanto, a la cantidad de luz natural que podemos aprovechar. Pero también, de manera muy importante, a la motivación por las interacciones sociales. No es lo mismo convivir con los compañeros del trabajo o de la escuela o del negocio directamente que vía remota. Cuando llegó a darse el inicio del confinamiento, pues pensábamos que iba a ser algo, pues no muy largo, quizá como nos tocó hace cerca de 10 años con la influenza. Pero, pues de repente se volvieron dos o tres meses y empezamos a notar que, pues, teníamos la necesidad de buscar una dinámica distinta dentro de casa. Cuando aún teníamos, pues, condiciones laborables desde casa, pues quizá no era tan grave, pero también empezaron a haber problemas de estabilidad laboral. Y luego también, en el caso de los estudiantes, el interés por la atención en las clases. De alguna manera, entonces, la pandemia nos ha llevado a una circunstancia novedosa. Y esta es actualmente revisada por una diversidad de investigadores en todo el mundo. Y ya comienzan a salir publicaciones en donde existen opiniones acerca de cuáles son las principales consecuencias. Y, pues, en síntesis, pues, se tiene que esta falta de horarios estructurados fundamentalmente para ir al trabajo, para salir del trabajo, para reunirse con las personas, ya no es igual. Muchas veces, las personas que trabajan desde casa, pues, mientras ahora sí que saquen el trabajo a tiempo, pueden organizar muchas veces en torno a los horarios que les permitan sus otras interacciones en casa. Pero también ha dado lugar al abuso en términos del uso de pantallas o bien a la desorganización en el tiempo que generan estrés y, con ello, desórdenes de sueño. Y la angustia también se refleja en problemas de depresión o problemas de atención en los estudiantes en torno a la atención en las clases. Este, esto sumado a que existe siempre una ansiedad por el miedo del contagio, la angustia de bajo rendimiento en el trabajo, en la escuela. Este, en muchos casos, reflejada en pérdida de empleos, ¿no? O en, o en, este, abandono de cursos. Este, y todo este estrés dentro de casa, pues, ha dado también lugar a problemas de interacción en los miembros de la familia. Y como parte de ello, también, este, a problemas en la regulación de, de la calidad nutricional. Y todo esto en conjunto, si ustedes se fijan, pues, son parte de los factores que también facilitan aspectos de obesidad, ¿no? Este, esta es una gráfica obtenida de la, de la, esta Organización Mundial de la Salud hace tres días y, en particular, para México. Y la trayectoria de la pandemia en nuestro país indica que estamos en un repunte muy importante, lo que implica que si no existen las precauciones debidas, este repunte puede llevar a solicitar un confinamiento un poco más estricto en, dependiendo de la incidencia, en cómo se vayan dando los distintos lugares, ¿no? Una manera que se, que ayudaría a confrontar esta parte alta de la epidemia es, por supuesto, estar en casa. Y estando en casa, debe estar acompañado con una manera más organizada de llevar a cabo nuestras tareas cotidianas y nuestras interacciones internas. Y el, entre distintos sectores de salud y de investigación se hacen recomendaciones en que, por supuesto, hay que mantener las recomendaciones que se indican por el sector de salud ante la pandemia. Pero en términos de regulación de ritmos circadianos, lo fundamental que es recomendado por especialistas es que se organicen las actividades en torno a horarios, ¿no? Que se vigile bien la calidad nutricional de nuestros alimentos. Este, y en dado caso de que estas cosas no sean suficientes, es importante saber qué ayuda se tiene disponible, ¿no? En términos de asistencia médica, nutricional, psicológica, vía remota. En el caso de los estudiantes también, las asesorías académicas, ¿no? Cómo motivarse para poder seguir mejor una clase o llevar mejor un curso, ¿no? Este, se recomienda tener una buena higiene del sueño. La higiene del sueño hace referencia a los hábitos que tenemos antes del dormir. Este, y sobre todo, poder mejorar nuestras condiciones cotidianas para el, para el dormir, para el descanso y la actividad. La higiene del sueño básicamente tiene que ver con que mejoremos la atmósfera del sitio en donde dormimos, ¿no? Y evitemos, este, estar expuestos a situaciones que más bien sean, este, motivantes que nos quiten el sueño, ¿no? Y, bueno, finalmente, este, nos deja una gran cantidad de aspectos que reflexionar en torno a cómo el reloj circadiano también ha sido, este, pues, una, un, 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 un campo de interés en donde la pandemia ha tenido, este, impacto y que también nos permite ver con un poquito más de relevancia qué vínculos tiene nuestro reloj circadiano con condiciones relacionadas con la salud, entre ellas, las de obesidad. Y, bueno, pues, este, con esta, como dice la ranchera, con esta me despido. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Manuel Miranda, por esta charla. Sin duda ha sido muy interesante. Y les recordamos a todos los que están siguiendo esta transmisión que si quieren mandar comentarios o preguntas pueden hacerlo a través del Facebook o a través de la aplicación de Slido con el código PSUMDI12 y, este, votar por las preguntas o poner su propia pregunta o sus comentarios. Tenemos algunas, algunas preguntas. Si le parece bien, doctor, vamos a pasar a leerlas, a ver si nos puede compartir su opinión. La primera nos dice, gracias por la plática, muy interesante, ¿qué recomendaciones hay para recuperar o reestructurar el reloj circadiano? Sí, este, la que la mayor parte de los especialistas recomienda es organizar las actividades en torno a horarios lo más estrictos posibles. Es decir, ser activo cuando es de día y descansar cuando es de noche. Durante la noche, reducir la exposición a luz brillante, en particular aquella que tiene un alto contenido de luz azul, como, por ejemplo, la luz de LED blanca tiene un contenido espectral muy alto en el azul. Hay que reducirla, más bien si la iluminación nocturna es necesaria, hay que transitar a los colores más cálidos o rojos. De hecho, los instrumentos electrónicos que ocupamos, como pantallas de televisores, de laptops o de celulares, ya presentan una modalidad de lo que son modos nocturnos, en donde los tintes se mueven de los azules hacia el rojo y son menos nocivos para la regulación circadiana. La otra es buscar que los alimentos más copiosos sean más bien hacia la primera mitad del día y procurar unas 12 horas de ayuno. Es decir, hay que buscar una interrupción de la ingesta en el periodo que corresponde al momento del reposo, aunque no vayamos a dormir directamente, pero sí es importante que reduzcamos de manera significativa el consumo de alimentos ricos en calorías, considerando que debemos tener antes del desayuno un periodo de aproximadamente 12 horas de ayuno, de manera normal, porque existen casos que requieren una alimentación mucho más regulada, pero son bajo vigilancia médica. Esas dos condiciones. También es fundamental buscar actividad física. La actividad física es recomendable más bien temprano o a mediodía y no tanto hacia la tarde, porque entonces te activa y te retrasa un poquito tu inicio o tu capacidad de poder iniciar un buen sueño. En este momento pues tenemos el problema de que no podemos mantener las actividades sociales que solíamos tener y entonces tenemos que buscar alternativas a ello. Y afortunadamente con los teléfonos inteligentes nos permiten estar en comunicación con nuestros seres queridos y pues es recomendable buscar el contacto con las personas con las que tienes pues mucha mayor convivencia y de esa manera puedes compensar un poco pues la falta de la convivencia física que pudieras tener de otra manera, ¿no? Si después de esas condiciones no existe una mejora en tus ciclos cotidianos, pues tienes que buscar el apoyo profesional, ¿no? Ayuda de un médico o un profesional del sueño, ¿no? De fisiología del sueño. Muchas gracias por la respuesta, doctor. También Abel Ibáñez nos pregunta, bueno, menciona excelente charla y pregunta por qué la luz azul afecta el ritmo circadiano. Esto se debe a que el tipo de células que llevan la información al núcleo suprachiasmático en el cerebro tienen un tipo de fotopigmento que se llama melanoxina y que es altamente sensible a la luz azul, ¿no? Es digamos que la mayor absorción que tiene este fotopigmento se da cerca de los 460 nanómetros y cuando nos alejamos de ese color la estimulación de estas células es cada vez menor, ¿no? Entonces particularmente por ello es que la luz azul es de interés en términos de la fisiología circadiana, ¿no? Curiosamente, una gran cantidad de los instrumentos que usamos a base de LEDs, todas estas pantallas planas, nos permiten esa variedad de colores gracias a que existen los LEDs de luz azul. Cerca de 10 años atrás, el premio Nobel de física lo recibió quien costamente diseña el LED azul y eso genera un boom en la tecnología y ahora muchos de nuestros instrumentos electrónicos tienen la posibilidad de emitir un espectro de luz azul sin que nos demos cuenta de ello, ¿no? Entonces, por eso se recomienda buscar hacia la noche una transición más bien hacia los colores cálidos, ¿no? Y menos intensos, claro. Muchas gracias también por esta respuesta. Otro comentario nos lo hace Mary B2. Nos dice, me pregunto si el uso incrementado de pantallas, incluidos celulares, en las clases virtuales, en jóvenes, además de las otras consecuencias que mencionó de la contingencia como la modificación de horarios de comida, de sueño, etcétera, pueden afectar a largo plazo el reloj circadiano de los jóvenes, en especial que se encuentran en desarrollo. Se requiere mucha investigación en torno a cuál es la diversidad de efectos. Es decir, apenas estamos empezando a comprender una gran cantidad de consecuencias, pero lo que ha quedado muy claro es que la exposición a la luz durante el día no es nociva, pues, ¿no? Que más bien en términos circadianos, el problema se da cuando la exposición a la luz es al final del día y durante la noche. Nuestro reloj, de hecho, se sincroniza diariamente con la luz del amanecer y con la luz del atardecer, ¿sí? En cambio, cuando ya hay luz, después de que se ha metido el sol, nuestro reloj se retrasa o se adelanta, dependiendo a qué hora sucede la estimulación. Entonces, también depende en qué momentos ocurre esta exposición. Por supuesto, también existe una gran diversidad de efectos de la luz sobre la retina y su fisiología, pero en términos de la audiencia visual, de la eficiencia de otras funciones visuales, ¿no? Los circadianos, muy dependientes de la hora de la exposición. De acuerdo. Muchas gracias. Y ya para cerrar esta sesión de preguntas, nos mencionan si podría compartir o recomendar bibliografía de las investigaciones sobre los efectos del confinamiento. de favor, y también agradecen por la charla. Sí, pues lo que... Existe una diversidad de literatura que se está generando actualmente, pero es difícil ahorita compartir en términos de una liga. Pero si en cualquier buscador de internet ustedes ponen las palabras claves, que se acceden a COVID-19 y pueden encontrar una diversidad de propuestas en torno a literatura científica que podría ser útil en función a qué intereses se tienen de manera individual. En torno a lo que son los ritmos circadianos y lo que son la fisiología circadiana, también existe una diversidad de literatura amplia. Algunas de ellas en español, otras con un lenguaje bastante accesible que se pueden encontrar también básicamente en cualquier buscador. Manuel, ¿podrías compartir esas ligas en algún momento en la semana en el Facebook de la UNVI? Para la gente que esté interesada, puede entrar y a través de ese canal acceder a esa información. Sí, por supuesto, por supuesto, puedo compartir una serie de referencias bibliográficas y de títulos de algunos libros que podrían ser útiles. Perfecto. Muchísimas gracias al actor Manuel Miranda Anaya por esta charla y también muchísimas gracias maestro Juan Millagrán por acompañarnos durante esta transmisión. Les recordamos que esta charla estará disponible para su reproducción desde la página de la UMDI y también desde el canal de YouTube de la UMDI. Así es que los invitamos a que puedan estar suscribiéndose y dándole like a nuestra página de Facebook y a nuestro canal de YouTube. Sin más, los esperamos para las siguientes charlas que estarán programadas para el 2021. Muchísimas gracias por acompañarnos en estas charlas en la virtualidad y síganse cuidando. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Un gusto. Salud. Salud. Salud.